El origen de don Jaime Duzán es el sindicato de maestros, él fue en los años 90 presidente de FECODE, que es la agremiación de los profesores en Colombia, y ahora dirigida por un sindicalista, la denuncia del recorte laboral en colpensiones, por eso es tan particular, viene del sindicato de colpensiones. Don Hugo Daniel Pulido es el secretario general de ese sindicato. Señor Pulido, buenos días. Buenos días, Néstor, y buenos días a toda la audiencia. Comencemos con esta frase del presidente de colpensiones, que en colpensiones no despiden a nadie, ¿esto es cierto? El sindicato de trabajadores de colpensiones intracolpen denuncia el despido de más de 30 trabajadores de planta, muchos de ellos tenían una antigüedad de 10 años, Estos trabajadores ayudaron a levantar el estado de cosas inconstitucional, es decir, la represa del Instituto de Seguro Social, tenían buenas calificaciones de desempeño, y no todos correspondían al nivel directivo. Hay algunos que son profesionales, y como mencionamos, y hemos mencionado mucho, los jefes de puntos de atención regionales. Estas personas que están en el nivel operativo son las caras que residen a los millones de trabajadores que están apitados a las colpensiones. Señor Pulido, no le voy a pedir que me dé los nombres de las personas despedidas, pero ¿ustedes tienen ese listado? Sí, nosotros tenemos el listado de por lo menos 30 trabajadores, quería, debemos ahondar un poquito más en las cifras, en las últimas dos, tres semanas, han despedido 10 trabajadores, de esos trabajadores despidieron a 5 sindicalizados, 5 de nuestra organización, en total son 6 de los 30. Sí, entonces... ¿Esos despidos han sido con indemnización? Sí, claro, y pues esto es lo que nosotros denunciamos, esto es una utilización arbitraria de la potestad legal que tiene colpensiones de despedirse injusta causa. En una empresa privada, el empleador asume la indemnización, ¿sí? Asume el acto arbitrario de despedirse injusta causa. En colpensiones asumimos las indemnizaciones, son todos los colombianos, el Estado colombiano. Entonces, nosotros estamos preguntando de manera objetiva, de manera objetiva, ¿por qué se despiden a los trabajadores? Por eso le pregunto, porque si los echan por el capricho de un directivo y les pagan esa indemnización, esa indemnización obviamente la pagamos entre todos. ¿Usted tiene una idea por qué dirigida por un sindicalista colpensiones hoy, señor Pulido, están echando a personas del sindicato de colpensiones? Pues nosotros cuestionamos, y precisamente la pasada semana hicimos un acto de protesta al frente del Ministerio del Trabajo para denunciar esta contradicción. O sea, nosotros no solo tenemos un presidente ex sindicalista, sino que también tenemos una ministra del Trabajo ex sindicalista, también fue directiva de EFCODE. Nosotros denunciamos esa contradicción, que vengan a despedir a los trabajadores sindicalizados, que vengan a despedir sin justa causa, cuando uno de los grandes objetivos del sindicalismo en Colombia es la estabilidad laboral de los trabajadores. Pero hoy nos los despiden y nosotros cuestionamos las dinámicas políticas que tienen, creo que esta es la fuente de los despidos. Nosotros en nuestro comunicado hemos denunciado que utilizamos la palabra mermelada, porque básicamente los trabajadores de colpensiones van denunciando que, no solo en los trabajadores de planta, sino que nuestra planta de personal es 2.494 trabajadores. Pero nosotros tenemos una planta de misionales de 1.025. Esas denuncias de los trabajadores es que los compañeros de al lado que llegan en razonar, los misionales no tengo nada contra los trabajadores misionales, yo fui un trabajador misional, algunos manifiestan que están en razonar porque son conocidos de políticos o que están militando en organización política. Entonces, eso es una realidad hoy y eso es una realidad que denunciamos. De pronto, para hacer un poquito más rastreable lo que estoy denunciando, entre septiembre y la fecha han despedido al director regional de Caribe, el director regional de Antioquia, el director regional de Santander, jefes de Punto de Cartagena, Montería, dos de Barranquilla, uno de Pereira, de Armena, Río Negro y Soacha. Entonces, algunos de estos puestos ya están ocupados, pero nosotros como organización sindical no hemos observado, no tenemos conocimiento de la transparencia de esos procesos de selección. Los mismos afiliados de nuestra organización denuncian que presentan algunos directivos de esas regiones relacionados con la política regional. Señor Pulido, ¿qué sabe usted o qué sabe el sindicato sobre unas denuncias que también se hicieron por una millonaria contratación para el call center de colpensiones? Eso, realmente nosotros como organización sindical estamos esperando a que se realice la investigación. Nosotros somos de la postura de que el que nada de nada teme y ojalá los centros de investigación, las entidades de control, entren a investigar, los medios de comunicación entren a investigar. Lo único que quiero resaltar es nosotros como organización sindical respaldamos la reforma pensional. Creemos que es lo mejor que le puede pasar a los colombianos, pero nosotros cuestionamos que se utilicen esas denuncias para decir que Colpensiones está mal, que es una entidad que no es suficientemente fuerte para recibir esta reforma pensional y Colpensiones es una entidad sólida, Colpensiones es un tesoro de los colombianos. Nosotros sabemos lo que se sabe todo el país, pues que hay una constatación bastante onerosa en ese punto de la entidad. Pero esos misionales que están contratando, ¿están recibiendo nóminas muy altas frente a lo que se gana un empleado de planta de Colpensiones? Bueno, hay que resaltar que esa es una también de las denuncias. Entonces despidieron a muchos misionales e ingresan unos nuevos. Entonces se pierde esa curva de aprendizaje y esa es una de las razones también para que estemos en algunos puntos de Colpensiones un poquito atrasados en los trámites. Sí hay denuncias de que hay dentro de nuestro grupo de trabajo, entonces llegan unos funcionarios que tienen unos salarios muy altos. Eso todavía está en investigación, pero sí, esa es una de las denuncias de los trabajadores. Claramente nosotros reproducimos las denuncias permanentes de los trabajadores. Entonces hay una persona que está haciendo un oficio, por ejemplo, un profesional junior, que es el rango más bajo de los profesionales, pero tiene trabajando en el mismo punto de un profesional que gana muchísimo más dinero, que es un trabajador misional. Entonces ese sí es uno de los cuestionamientos, es un cuestionamiento que queremos investigar. Nosotros hasta ahora estamos levantando como ese organigrama, esa base, para demostrar lo que hemos denunciado, porque si bien es difícil, no es imposible demostrar estas irregularidades. Sí, estos misionales, señor Pulido, ¿son contratados a través de empresas de servicios temporales? Sí, esa es la ruta. Sí, son trabajadores por obra y labor, y los contratan las empresas temporales. Quiero resaltar algo, y es que nosotros respetamos a todos los trabajadores de colpensiones, incluso a los trabajadores misionales. No significa que todos los 1.025 trabajadores ingresen en razón a la mermela, porque si hay necesidad de esos trabajadores misionales, y pues ojalá a futuro se amplíe la planta personal de colpensiones y que ingresen ellos que tienen experiencia. Ya que usted menciona la palabra mermelada, ¿cuánta gente nueva han contratado? Bueno, nosotros tenemos el dato de los misionales, ¿no? Entonces nuestra planta personal, el año pasado creo que estaba, pues antes del gobierno de la nueva administración, eran como 600 personas, ahora somos 1.025. O sea, han contratado... No quiero decir que todos sean en razón a la mermelada, vuelvo a decirlo. No son todas relacionadas, pero sí denunciamos de que... No todo el frasco es mermelada, pero hay mermeladas, pues. Claro, por supuesto que no. Las fresitas y las moritas son mermeladas, trayendo la comparación. Señor Pulido, ¿ustedes han notado la politización de colpensiones con la entrada de algunas de estas personas? Es decir, ¿se ha cambiado el concepto técnico que existía o existen colpensiones o hacia un aspecto más político? Por eso nosotros estamos defendiendo los procesos de selección transparentes. Sí, los trabajadores denuncian eso. ¿Y en qué se traduce? Pues en la mermelada. Sí, hay un ambiente más politizado. No, personas que llegan sin el perfil del cargo, por ejemplo. Pero eso no es nuevo. O sea, claramente existían directivos que llegan en las anteriores administraciones que se enrazan a la política, porque la mermelada al final es una práctica política muy cuestionable. Sí, ahora, la diferencia aquí es que don Jaime Duzán ha estado muy activo en el trámite parlamentario de muchos proyectos de ley. Y esta tal vez es la respuesta. Duzán en el trámite de la reforma a la salud. Duzán en el trámite de la reforma pensional. Duzán presente en el trámite de las reformas. Y no es coincidencia que el sindicato hace la denuncia de mermelada y de despidos de empleados técnicos de colpensiones reemplazados por más de 40, 400 funcionarios nuevos. Señor Pulido, gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Gracias a usted. Gracias a usted. Son votos seguramente.